Buenos días queridos estudiantes del grado joven, el Señor los bendiga. Hoy van a aprender una canción titulada Me Llevarás en Ti, del maestro colombiano Jorge Villamini. Ustedes deben realizar el dibujo y anotar la canción en el cuaderno, tomarle fotografías y enviarlo al whatsapp 312-751-5484 o al correo infunmusica.gmail.com Estas canciones las pueden ver en la página de Facebook Infun Música. Con ustedes Me Llevarás en Ti. Me Llevarás en Ti Como las sombras Que tienen en las tardes los ocansos Como llevan las rosas sus espinas Como los sufrimientos llevan llanto Me Llevarás en Ti Aunque no quieras Aunque pasen los días y los años Aunque para olvidarme Como el agua y el viento Porque me llevas Estás unido a tu recuerdo Chicos, espero que pronto nos volvamos a ver En el nombre de Dios Cuídense y quédense en su casita Gracias por ver el video Gracias por ver el video